¡Suéltala! Si tú te vas, si te vas, yo quiero saber si tú te vas a mí cuando tú quieras verte, pero no vuelvas a mí, dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas a mí cuando tú quieras verte, pero no vuelvas, quédate conmigo. ¡Más duro viene! ¡Más duro viene! ¡Oh, oh, oh! ¡Iro por Iquua! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahí se lo escucho! Te equivocaste más, y te voy a robar, yo quisarte, y ni cual yo sigo pagarte, no puedo relacarte, ¿pa' qué? Tú no me vayas, pero te hablo que ha volado yo, tú, no tiro la goleña. Y si te gusta sufrir y llorar, y si te gusta que te dé un placer Pero piensa, avanza, que el tiempo corre, viene la torre arriba, arriba Si te vas, yo quiero saber si tú te vas a mí cuando tú quieras venir Pero no vengas, dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas a mí cuando tú quieras venir Pero no vengas, si yo te di mi amor, si te di de mi calor Tuvo nadie como yo, un hombre que es con tú, estuvo cuando se lloró Porque aquel atrapó, yo ya te dije que no, pero esa es tu decisión Porque aunque tú fuiste mi condena, volví en tu piel, volví en tu piel, volví en tu piel Aliento que era, me decías que era, mi nena Eso era lo que serías, o sientes todavía, me llamas escondidas No lo tienes, sé que te quedes, dime qué voy a hacer si tú te vas ¿Quién me va a cuidar si tú te vas? No puedo funcionar si tú te vas Si tú te vas Si te quedé claro, no voy a rogar, no creas que me voy a rebajar Tengo muchas que me quieren si tú te vas Yo quiero saber si tú te vas, yo quiero saber si tú te vas, a mí cuando tú quieras Vente, pero no vengas, dime si te vas Yo quiero saber si tú te vas, a mí cuando tú quieras Vente, 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 quédate con ti Dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas, a mí cuando tú quieras Vente, 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 pero no vengas, dime si te vas, yo quiero saber si tú te vas, a mí cuando tú quieras Vente, 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 pero no vengas, si yo te di mi amor, si te di mi amor, si te di de mi amor, tu voz nadie es como yo Un hombre que deseo, yo creo es pueblo, aunque tú te vas, a mí cuando tú quieras Pero esa es su decisión, que tú fuiste feliz Me conté tu miedo, sabiendo que eras Decías que eras, eso era lo que sentías O sientes todavía, me llamas escondidas No te voy a hacer si tú te vas ¿Quién me va a cuidar si tú te vas? No puedo funcionar si tú te vas Voy a... Que quede claro, no voy a rogar No creas que me voy a rebar Tengo muchas que me quieren si tú te vas Voy a... Gracias a Puerto Rico de corazón Gracias a Puerto Rico Gracias a Puerto Rico